¡Ahí te va pinche de otra tóxica! Siempre que me hablas de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablas de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas y al verte Solo te van a engañar Y hoy de fracaso, fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Yo voy a decir lo que ustedes en su corazón quisieran decirle Es hijo de su pinche madre Les voy a hacer el paro, mujeres Les voy a hacer el paro ¡Arriba las mujeres! ¡Ahí les va, cabronas! Dice ¿Cuánto quieres, hijo de tu puta madre? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres, por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desgracios? ¿Cuánto quieres, por qué te alarjes? ¿Y me dejes vivir en paz? ¡Pobre leña! Pobre leña ¿Qué no sirves? Tomás para hacer llorar ¡Ese pinche al grito, mujeres! ¡Aire! ¡Y arriba los marihuanos, primo! ¡Arriba! Con lágrimas se avertir Solo te van a engañar Y hoy de fracaso, fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Ahora los hombres Le cantan a las mujeres Con todo respeto así ¿Cuánto quieres, hija de tu reputa madre? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres, por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres, por qué te alarjes? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul ¿Qué no sirves? Pobre leña de pirul ¿Qué no sirves? Pobre leña de pirul No más para hacer llorar ¡Pobre leña de pirul La capital es Culiacán y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo verá Gira y se para la tierra Si Joaquín lo ordena Un viernes me pararon en mi carro Burguendo papelosamente Me dijeron a quien estamos matrullando 24-7 No se asusten si miran retenes Y miren si caigan las gorras de Cotaciel Los mentores ya se volvieron mayores Y lo que era sobreciente Esa vida no tiene ninguna instrucción No es ni quien se llena decir que haces Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos Alfredo y el otro es Iván Del Culiacán nosotros les hablaremos Porque no está permitido Porque no está permitido Así el chapo es en Culiacán Nueva York con la luna